Estamos con Amilcar Garfiola, pichos de tomateros y de mariachis. Amilcar, hace poco se dio a conocer tu incorporación al equipo de mariachis de Guadalajara en Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cómo tomas esta oportunidad que se te da para ir a este equipo? Estoy muy contento por la nueva oportunidad que me dio la vida, que me dio el béisbol, y en este caso hablando de la organización de mariachis. Desde ahorita estoy participando aquí con tomateros, pero una vez que ya termine mis compromisos aquí, ya voy a comenzar con mi preparación para ir a hacer el mejor papel posible por allá en Guadalajara. ¿Cómo afrontar este nuevo reto, Amilcar, en un parque que es conocido que es más para bateadores? Te ha tocado esas dificultades, ¿no? Endurando, ahora vas al Panamericano. ¿Cómo afrontar este reto? Es correcto. Como bien lo comentaste, no es algo que no es nuevo para mí. Sé que es un campo que no se nos facilita a los pitchers, pero ya viví esto también en Durango. Ahí estuve participando durante cinco temporadas y sé un poco también cómo ya llevar a cabo unas estrategias. Claro que no me garantiza que todos los juegos van a ser salidas sólidas. ¿Qué más quisiera yo? Que todos los juegos fueran siete innings, cero carreras, una carrera, dos, no sé. Pero ya llevo yo también un plan y sobre todo ahorita me siento muy motivado por la oportunidad y porque estoy sano que los últimos años había estado batallando con temas de salud y hoy en día ya eso ha quedado atrás y es un plus que me da una muy buena motivación para encarar la temporada siguiente. Amiga, ¿qué es el plan de qué va a mariachis? ¿Vas como abridor, relevo o tú vas a trabajar y lo que el cuerpo técnico dispone? Sinceramente no he hablado con eso, con la directiva, tampoco se han comunicado conmigo para hablar de esos temas pero es algo que no me quita el sueño. Yo sé que yo tengo que ir a buscar mi lugar desde el primer día que primeramente yo voy a estar ahí en los entrenamientos desde el día uno y siempre buscando dar lo mejor de mí para ganarme un lugar y claro que si me preguntas cuál es mi objetivo es ser parte de la rotación de mariachis. ¡Suscríbete al canal!